Creo que es fundamental para todos nosotros como ciudadanos de Costa Rica entender que el referéndum es realmente un derecho patriótico. Un derecho patriótico que todos debemos luchar y ejercer, ejercer y luchar por el referéndum en este momento que está siguiendo los trámites por la vía legislativa y que está siguiendo también los trámites por la vía ciudadana. Eso es importante de entender. Los ciudadanos costarricenses hemos sido convocados a un referéndum. El referéndum en su fórmula más sencilla es que el ciudadano asuma el rol de diputado en el tema que se entrega al Tribunal Supremo de Elecciones, que el Tribunal Supremo de Elecciones considera que es un tema significativo y le da el visto bueno. En esta etapa nos encontramos en el visto bueno, después viene la etapa de la recolección de firmas. Entonces, los ciudadanos debemos entender que en este momento hay dos etapas fundamentales. Una se lleva a cabo en la Asamblea Legislativa. Esa ha sufrido un fuerte boicot del Partido Liberal Progresista, puesto que en la última sesión se impidió que se realizara la votación de si los diputados, si 29 diputados, digamos, lograban la mayoría para que el referéndum fuera por la vía legislativa. Ahora, se han ido de vacaciones, entonces eso nos retarda, nos hace retomar la vía ciudadana. Por la vía ciudadana, entonces, es el ciudadano Edgar Espinosa el que recibe las comunicaciones y el que nos va a informar, digamos, cómo avanza esto. Pero lo que yo quiero decirle, porque he visto, digamos, compañeros, tener discrepancias, digamos, en el sentido de que... ¿Completos? No, no, diferencias, porque, digamos, hay gente que trabaja, digamos, dándole a conocer al ciudadano, digamos, qué es el referéndum. Y eso es una labor importante, pedagógica. Es decir, nadie que quiera enseñarle al ciudadano qué es el referéndum y la historia del referéndum, como yo se las he contado un poco acá. El referéndum es como instrumento, digamos, legislativo. Es muy antiguo, digamos, en la democracia, ¿verdad? Y se ejerce en casi todos los... La mayoría, la mayor parte de los países del mundo, digamos, siempre tienen convocatoria al referéndum. En Costa Rica nos llega tardíamente, nos llega tardíamente. Y este, digamos, es un referéndum convocado, digamos, el tema del referéndum inicialmente empezó a planificarse desde el poder ejecutivo. Eso también tenemos que entenderlo. Pero que los ciudadanos, y eso es educación para el mejor, digamos, desarrollo de la democracia, el ciudadano tiene derecho a través de organizaciones de plantear, por ejemplo, en el 2025 o en el 2027, un referéndum. Entonces, que exista una organización que se llame Caminos Democráticos hacia el referéndum y el plebiscito no habla de que sean cosas distintas de este referéndum. El referéndum actual versa sobre dos temas en concreto. Versa sobre, digamos, pero esos dos temas, digamos, implicaban modificar distintas leyes de la república, notablemente tres leyes del país, ¿verdad? Entonces, al ciudadano se le va a convocar, digamos, a decir sí a la modificación de tal ley para que se cree, digamos, la marina en el puerto de Limón. Luego, hay dos leyes que tienen que ver con la posibilidad de que ciudad-gobierno, digamos, se pueda construir vía referéndum. Entonces, ahí se modifica, digamos, normas, digamos, de una propia de la Contraloría y otra propia de otra ley que, digamos, es necesario para que se haga por la vía que el Poder Ejecutivo ha planificado. Entonces, aquí no se trata de pelearse por si el grupo que, digamos, enseña la teoría del referéndum tiene un sentido distinto a aquellos que luchan por concretar este referéndum, el de la marina y el de la ciudad. Somos los mismos, somos los mismos, solo que como ciudadanos, digamos, cada uno elige en qué etapa querrá estar si quiere, digamos, ilustrar a otros ciudadanos sobre la importancia de lo que es un referéndum, que es entonces ese rol que asume el ciudadano de devolverse realmente ciudadanos. Porque en el pasado, ¿qué es lo que sucedía? ¿Qué es lo que sucedía en el pasado? En el pasado, la gente iba, votaba y se iba para su casa a esperar el gobierno por cuatro años. Por cuatro años teníamos que escuchar solo las cadenas nacionales de televisión, donde el presidente nos decía lo que él quería. Ahora no. Sabemos que tenemos un referéndum y que ese referéndum nos hace asumir responsabilidades, nos hace ser partícipes en la construcción de una Costa Rica mejor para todos, ¿verdad? Que nosotros mismos podemos, digamos, a través de organizaciones específicas, digamos, darnos, digamos, leyes que los, digamos, diputados de la Asamblea Legislativa no nos lo dan. De eso se trata, digamos, el asunto, ¿verdad? No se trata de que los que, digamos, compartimos más por vocación, llamémoslo así, la parte pedagógica de lo que es un referéndum es que estemos desviando la atención del tema central que es la marina y la ciudad-gobierno. A mí me llama mucho la atención porque sí he visto que hay grupos en donde esos temas se han vuelto relevantes para tomar diferencias, ¿verdad? Y entonces como que ya usted no puede teorizar sobre lo que es el referéndum, porque dice, pero es que, ¿por qué no nos habla del actual referéndum? Sí, vamos paso a paso. Primero, el ciudadano tiene que entender que en la constitución política de Costa Rica está el referéndum y que es parte de la constitución y responsabilidad de cada uno de nosotros conocer qué es lo que dice la constitución sobre el referéndum y sobre lo que dice la constitución sobre nosotros los ciudadanos. La constitución tiene un artículo muy interesante que dice que el ciudadano es el primer poder de la república y que el ciudadano delega en la asamblea legislativa esa representación. Y luego, digamos, como yo soy una persona estudiosa y lectora, digamos, me encuentro, por ejemplo, acá, este, Ideas y cambios para este nuevo siglo. Ideas y cambios para este nuevo siglo. Es un documento escrito, digamos, a principios de, este, del tercer milenio. Receta para hacer entre todos una verdadera asamblea nacional constituyente. Entonces, vea usted, digamos, el costarricense, digamos, ha estado alerta a los cambios que se producen en el mundo, a nuestra vida democrática y ya desde principios del siglo XX, un ciudadano nos había esbozado la idea de una asamblea nacional constituyente. ¿Qué es una asamblea nacional constituyente? Pues, vean ustedes que incluso hasta por referéndum podríamos convocar a una asamblea nacional constituyente que es exactamente redactar una nueva constitución. Entonces, si yo estoy hablando de esos temas, alguien me va a decir, pero, Guillermo, por favor, concéntrese y hable, háblenos de lo que lo que quiere el presidente de la república. El presidente de la república quiere los temas específicos. Sí, efectivamente, el presidente de la república quiere la marina en Puerto Limón y quiere la ciudad gobierno, pero los ciudadanos, como seguiremos viviendo en democracia, queremos también una transformación de la constitución política y queremos muchas otras reformas. la forma en que se eligen los diputados, las listas de diputados, no queremos listas de diputados, queremos que seamos los ciudadanos los que en vez de votar por liberación nacional, verdad, para diputados por liberación en la provincia que nos toque, nos tienen que poner una boleta que diga en limón, que son cinco, de uno a cinco, si usted vota por la unidad social cristiana, por cuál diputado votaría, entonces, usted marca por el número cinco y no por el uno, verdad, entonces, esas reformas hay que hacerlas, digamos, si las hacemos por referéndum, son parciales, pero las podemos hacer globales en una asamblea nacional constituyente, son alternativas, la democracia costarricense es una democracia, llamémoslo así, abierta, está abierta a los cambios que nosotros queramos introducirle el referéndum, toda vez que ellos saben que constitucionalmente no están facultados para convocar a la sala constitucional a emitir un criterio adelantado sobre un tema del cual el proyecto ley no se ha discutido, eso está en la sala constitucional y eso yo lo conozco y para eso no necesito decir que soy abogado ni soy especialista en derecho constitucional pero ahí está artículo 8 de la ley de jurisdicción constitucional entonces que a mí digamos alguien me venga a decir eso que los diputados no han actuado de mala fe es mentirle a la gente porque han actuado de mala fe primero hicieron la convocatoria primero digamos mandan la primera petición y la sala constitucional le responde no ha lugar en derecho no ha lugar es que no tiene cabida en ese momento hacer la consulta el a viene de haber no tiene lugar no tiene lugar entonces no contentos con eso dice bueno esperamos el fallo completo se les envía el fallo completo la sala constitucional les envía el fallo ellos ven que en el fallo hay división cuatro a tres eran siete pero que este no les responde entonces ahora quieren si los 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 tres que se pronunciaron digamos a en contra que encontraron algún elemento de inconstitucional que esos tres den su criterio eso no cabe en la sala constitucional esa no es la forma de actuar de la sala constitucional es un cuerpo colegiado el fallo que se comunica es el fallo ganador el fallo que aprobó la mayoría ese es el sistema democrático las mayorías ganan y la mayoría que ganó ahí es no al lugar no al lugar porque bueno porque de acuerdo a la ley los proyectos ley deben tener por lo menos un debate para ser discutidos en la sala constitucional entonces eso es lo primero que debemos entender los ciudadanos cómo funciona esta democracia porque si no me pueden salir con con expresiones como 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 la señora ahí verdad de que este me dice no los diputados no quieren este no han hecho lo que usted dice si lo han hecho el partido liberal progresista que no son ni liberales ni son progresistas verdad este han actuado así y se lo puedo decir con toda claridad y conocimiento jurídico es exactamente no